Muy bien, sorprendiendo desde el primer momento, el minuto 44, aquí llega la primera anotación del partido, por intermedio de Daniel Colindres, que sería el verdugo del equipo sancarleño anoche, el exafricista Colindres en el 44, vean el buen servicio, está solo Colindres para vencer a Donny Gran con la primera anotación. Sin embargo, un minuto después, Álvaro Sánchez convierte el empate, minuto 45, para irse al descanso con este marcador de uno por uno, hasta ahí todo parecía normal, un resultado lógico, en la primera parte hubo bastante paridad en las acciones, y el marcador lo determinaba así también. Bien, en la segunda parte, sin embargo, el equipo de Santos sorprende muy rápido, apenas a minuto 47, llega Fernando Sequeira, vean qué buena habilitación, aquí se quitó a uno, a dos, y el remate cruzado de Fernando Sequeira, buen delantero del equipo santista, haciendo esta necesaria anotación para devolverle la ventaja y tranquilidad al equipo de Santos de Guapiles. Dos por uno, se ponía la cuenta, y vean este contragolpe a favor de Santos, que toma mal parada la defensa de San Carlos, y la habilidad también de Colindres, puede más con este certero remate cruzado, que en el minuto 85 aumentó la cuenta a un tres por uno, y ya casi definitivo, era muy poco el tiempo que le quedaba a San Carlos para una reacción positiva. Sin embargo, la reacción viene, y en el minuto 88, Kenny Cunningham va a convertir el segundo gol de San Carlos, que a la postre sería el tres por dos definitivo, triunfo de Santos, de visita, en una cancha donde es la segunda victoria que consigue Santos en su historia, jugando contra el equipo de San Carlos. ¡Ah, el anotador mejor!